Tercera parte del mundo de las estrellas... de la montaña, del valle de las estrellas, de lluvia de estrellas, como se llame. Más judías, ¿por qué no? Y otro punto de guardar, lo cual es bueno. Habrá que ver la foto, es la misma que antes. Pues nada, tercera parte de lo de las estrellas. Voy a hacer... aquí intentaré no dar muchas vueltas porque la mecánica es un puzzle todo. Toda la zona esta es como un gran puzzle. Chiquillos, por Dios, no. Espérate un momento, ¿sabes lo que te digo? Que te den... no. Pokéis de huesos, no. Ese es mi límite. Ahí ya he dejado de tener gracia. No me pongáis pokéis de huesos porque paso de ellos. Algunas tuberías tienen trampa. Me voy a enfrentar a algún enemigo pero no a muchos, no a muchos. Que es que ya enfrentarse por enfrentarse es tontería. Tampoco me van a dar una exageración de experiencia. Odio que... odio que Mario sea el más lento ahora. ¿Qué sentido tiene? Mario, siempre has sido el más rápido del equipo. Te están ocupando el puesto. Pero son los pantalones de Luigi que le dan una exageración de velocidad. No te lo puedes tú de creer. Eh tú, tres veces ya no vale. ¿Cuatro veces? Estamos locos. Pero bueno, esta ya es la última zona de aquí. Pero hay jefe, así que va a ser interesante. Aún puedo morir repetidamente. No os preocupéis, aún puede ocurrir. Vale, bloque... mira. Bloques rojos que te den. Vale, la mecánica de esta zona. Mira el mapa. Hay que hacer un pentagrama. Tenemos que invocar a Satanás aquí en las estrellas. No, en realidad no. Hay que hacer una estrella junto con los bloques estos. Pero sigo pensando que es una invocación a Satanás. Probablemente es lo que tenemos que hacer. Vale. Aparecen focos aquí presentes. Y hay que unirlos. Si yo ahora, por ejemplo, y solamente para mostrarlo, lo voy a hacer en la siguiente zona también. Si yo le diera este bloque, las dos luces de antes se apagan. ¿Vale? No podemos tener todas las luces encendidas porque gastamos demasiada energía. Que parece que estamos aquí en las estrellas. Y esto gratis, pero no. En un piso como este, en una zona tan céntrica del medio del universo, el precio de los pisos está por las nubes y el de la energía también. Y no podemos derrochar porque estamos viviendo una vida que ahora mismo es demasiado buena para nosotros. ¿Por qué me he metido con el bloque este? Siempre vienen en grupos de 70. ¿Podemos tirarle un chón, por ejemplo? Así que cuando enciendes una luz se apagan el resto. El puzzle lo que hay que hacer es conectar las luces para que se mantengan fijas. ¿Estaba claro? Hay que formar la imagen de la estrella. Así que lo haré sin derrotar a demás enemigos tampoco. Mierda. Por lo menos le he dado. Quedan... Es que si dejo a alguno vivo van a revivir a más. Pensaba utilizar una flor de hielo para esto, pero es que es tontería. Van a salir más. Si pudiéramos matarlos estaría bastante, bastante bien, bien. Bien. Puede funcionar. Vale, no está mal. Vale, uno más, uno más. Ahí lo lleva. Bien, Mario. 150 de experiencia. No dan mal de experiencia, pero tampoco da una exageración muy, muy grande. Hay enemigos que dan más. Luigi. Hace mucho que no te subo bigote, aunque ya obtienes bastante bigote. No te hace falta. Pero algún crítico de vez en cuando va a venir bien. ¿Qué demonios? Toma bigote. No sé por qué, pero toma bigote. Y ahora, para lo que hemos venido para allá, lo más importante... Joder. Ah, demasiados botones. Coger las judías. Lo único para lo que me he metido con tres enemigos. Y debajo... No, 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 no. Eso está puesto a mala idea. Paso de los Poggeys. Es que no. Que no me quiero meter contra ellos. Demasiado tiempo. Tardo con Bebe Mario y Beluji. Te dan una mierda de experiencia. Paso de ellos. ¿Veis? Esto está mejor. Objetos y monedas gratis. Vale. Entonces, lo que tengo que hacer es no activar todos los bloques como un loco desesperado. ¿Vale? No activar todos los bloques estos. Que ahora mismo este ni siquiera está aquí todavía. En algunas nubes, estrella, plataforma, misteriosa, hay algún minijuego que hacer. En este caso... Va a ser programa concurso. Voy a leer el cartel, pero no va a hacer falta leer el cartel para nada. Los bloques azules cambian de color según quién los golpee. Si los golpea alguien vestido rojo, se volverán de color rojo. Si los golpea alguien de verde, se volverán de verde. Nada nuevo. He perdido unos segundos de mi vida que no recuperaré jamás. Vale. ¿Qué hay que hacer aquí? Rojo, rojo. Verde, verde. Verde, rojo. Verde, rojo. Y luego era rojo, verde. Rojo, verde. Creo que era. Entonces, si no recuerdo mal... Mario y Luigi. Rojo, rojo. Verde, verde. Rojo, verde, rojo, verde. Creo que lo estoy haciendo al revés. Mierda. Verde, rojo, verde, rojo. No. No lo es. Creo que cambié a estas dos filas. Puedo comprobarlo otra vez en cualquier momento. Pero es que me da pereza. Vale, ya está. Es que tener que saltar con Mario y Luigi hace demasiado esfuerzo. Que salten los bebés que están jóvenes. Mario y Luigi tienen problemas de ciática. Que parece que están en la treintena o algo así. Pero nada más lejos. Lo que pasa es que se cuidan bien. Pero están mínimo en los 40 años. Y ya saltar por saltar es un poco demasiado ya. Demasiado pedir. Bueno. Iba a decir que no iba a activar estos bloques a lo loco. ¿Verdad? Pues ahí está. Vale. Cuando veo un bloque con una estrella. No hace falta que lo golpee inmediatamente. No hace falta. ¿Veis? Mirad. Un bloque con una estrella. No lo voy a golpear. Esta vez no. Voy a pasar de los enemigos en la medida de posible. Pero como tengo que dar dos o tres vueltas a todo el circuito. Pues seguramente acabe enfrentándome a la mayoría. Vale. Por cierto. El minijuego favorito de toda la familia. Reciclaje 3.0. Más puzzles de pasillo oscuro de estos. No recuerdo si tienen algún nombre en particular. Pero pruebas de estas de la luz. Vale. Luigi. Voy a saltar por aquí. Porque ¿por qué no? Creo que me lleva al mismo sitio donde he venido. Soy un rebelde. No hace falta que mire. En la oscuridad lo pienso hacer. Y te digo más. Vale. Ahí he fallado. Estaba muriendo más de lo que podía masticar. Pero tenía que intentarlo. Por no gastar luz. Si todo esto es por... Míralo. Madre mía. Ahorrar. Y Luigi. Que esta vez... Me tengo que fijar con quién le tengo que dar. Porque siempre fallo. Algo más por aquí. Algunos objetos. Tiene que haber algunos objetos. Míralo. Vaquero bigote. Vale. Solamente por verlo. Son pantalones para los pequeños. Aumenta los puntos del bigote. Se lleva el complemento correcto. No sé cuál es el complemento correcto. Pero le sube el bigote a 52 y a 58. Insultante. No. No, no, no. Quítate eso. Chiquillo. No toques. No puedes tocar los pantalones con bigote. No. Me niego. Esto lo voy a vender. Alejar eso de mí. Esto es pecado. Los chiquillos no pueden tener... No. Chiquillo. Suelta. Suelta al vaquero. No muerdas el bigote del vaquero. Por favor. No. Los críos no pueden llevar bigote. Me niego. Me niego categóricamente. No importa que sea bueno o que me den más defensa. No. Chiquillos no pueden tener bigote. Vale. Que tengan ya por defecto 12 o no sé cuántos. Pero no se les puede subir bigote a los críos. Me niego. Y chiquillos esta vez vamos a hacerlo. De verdad. Vamos a no darle a ese... Ah no. Espérate un momento. A este bloque sí que hay que darle. Vale. Descartar lo que he dicho. A este bloque sí que hay que darle. ¿Veis qué bien? Tenemos una línea hecha. Y por... No. Volver. Y si le doy otra vez se activa. Por algún motivo quitan la otra luz. Pero si le vuelvo a dar se vuelve a activar. Tengo que jugar a unir los puntos. Básicamente. Y tengo que formar el pentagrama aquí. Porque tenemos que invocar a Satanás. Y tenemos que sacrificar a una cabra. Y este sitio es nuevo. Así que voy a... En momento. ¿Este sitio es nuevo? No. No es nuevo. Me ha engañado el hecho de que esté el bloque vivo. Al final me voy a tener que enfrentar al puñetero Poké y desgraciado. No me caes bien. Ok. Me has engañado. Pensaba que esta tubería la había explorado ya. Pensaba que esta parte la había explorado ya. Pero al ver el bloque que no. Pensaba que aquí abajo no iba a haber nada. Pero salté antes de ello. Caparazones rojos. Salvarme de esta situación. A ser posible puedo matar a los dos con un mismo caparazón. Pero no va a ocurrir. Quitan bastante. Y ese crítico puede... Me da lijaras esperanzas. Poco pronto. Luigi debería tocarte a ti. Magnífico. Otro intento más. Concentración mierda. En cuanto he abierto la boca ya no he podido. Caparazón verde. No se merece más. El último caparazón verde. Legendario último caparazón verde. Que quita menos vida que el rojo. La verdad no ha sido la mejor idea del mundo. Pero Luigi debería poder atacar. Vale. No, Luigi. No gastes objetos. Que gastar objetos es pecado. Y vas al infierno. Vale. Dineros. Fuera. Fuera de aquí. Ha sido un accidente. No quería entrar aquí. Y seguro que ahora con la tontería me voy a tener que enfrentar al bloque rojo que no engaña a nadie. A ver, chicos. No tenemos que darle a este botón. Cuidado que estaba a punto de darle ya. Porque me puede lancer. En cuanto veo un botón con una estrella dentro. Me tengo que atacarle. Así, sin sentido. Pero bueno. Ya está. Otra lucecita. ¿Por qué siempre intento saltar con los críos antes que con los adultos? Volver a activar la luz. Perfecto. Estamos creando el símbolo de anarquía. Magnífico. No es este el que tengo que darles al siguiente incluso. Aquí me dejaba enemigos vivos. Como por ejemplo esta planta. Planeta. Cosa rara. Que no me... Ya digo. Son los mismos enemigos una y otra vez. Una y otra vez. Tampoco dan tanta experiencia. Perfecto. Tenemos una especie de A. Y ya quedan dos luces. Dos luces nada más y somos unos iluminados. Dar tres vueltas al circuito este es súper necesario, por cierto. No, si hubieran quedado las luces encendidas tampoco hubiera pasado nada, ¿sabes? No es tampoco... No es un puzzle. Es observación básica. Es tener ojos en la cara. Y tener ojos en la cara para darle al puñetero botón que hay que darle y no pasar de él. Por intentar esquivar al piedro. Y hablar por hablar. Vale, venga. Sigamos. Ya casi está. Ya casi está. Me atrevería a decir que si os doy al botón el puzzle está hecho. Por llamarlo puzzle, ya digo. El diccionar necesita nuevas palabras para cosas totalmente innecesarias. Estupendo. Y se ha abierto una tubería misteriosa ahí dentro. ¿Por qué no? Vamos para allá. No hay punto de guardado, pero el punto de guardado viene ahora. Estoy perdiendo la voz. Me he golpeado. ¿Creéis que se acababa esto? Pues no. Otra zona más. Cuarta parte del templo de la estrella. Plató de lluvia de estrellas, lo que sea. Ni siquiera cambia la foto. Estamos todavía en la zona de las estrellas. Este es el templo de las estrellas. Los monjes deben de ser las plantas estas montadas en el planeta o algo. Pues son la única gente que aparece por aquí. Voy a hacer un chon de bolsillo. Tengo más trampolines. Un trampolín. Porque me salen peor y eso siempre es bueno. Casi no le doy. Casi no le doy. Está casi muerto. 168 no te puede quedar mucho más. Lo que pasa es que es más rápido que Mario. No. Te tires a ti mismo como si fueras un arma. Lo he destruido ahí. Mario, buen trabajo. Creo que necesitas bigote, ¿verdad? Quiero hacer más críticos. Porque sería interesante hacer críticos contigo. Es la conclusión a la que he llegado. Tus críticos deben de ser divertidos y me gustaría que ocurriera más a menudo. Así que alguna cosa que no sea un 1 estaría bien. Un momento. ¿Había alguna judía que he toparado? No, vale. Que casi, casi no me estoy fijando en las judías y eso es malo. El mapa está totalmente enrevesado, pero es todo para adelante. En realidad el mapa es todo recto. ¡Atentos! Me parece que esto es un fragmento de la estrella de cobalto. Que apareció totalmente porque sí. Gracias. ¡Qué oportuno! Con eso tendríamos 4. Debemos conseguirlo. Ni siquiera estamos buscando activamente las piezas de cobalto. Hemos venido aquí solamente porque no teníamos otro remedio. Es donde hemos aterrizado con el ovni. Y hemos seguido hacia adelante sin preguntarnos nada. Y hemos pasado a la estrella de cobalto totalmente. Pero oye, una estrella de cobalto gratis no seré yo quien me niegue a cogerla. Pero esto ha sido totalmente de casualidad. ¡Buen trabajo, equipo! Vuestra habilidad de investigación para encontrar la estrella de cobalto ha funcionado. La casualidad está de nuestra parte. ¡Has conseguido el cuarto fragmento de la seco alto! ¡Que voy! Han vuelto estos. Gracias por viajar. Que os viaje en Lakitu. Que tengan un buen día. Vale, Mario y Luigi. A ver si habéis estado atentos. Tenemos que llamar al Lakitu para que nos lleve a los sitios. Tardamos menos. En lugar de dar toda la vuelta por la parte larga. Han llegado a un templo milenario secreto en medio de las estrellas en las que hay que entrar con no sé qué historia de poder de la amistad y gilipolleces. Estos han llegado en taxi. ¿Por qué tenemos que hacerlo siempre tan complicado? Pero bueno, me he desesperado buscando. Por fin nos encuentro. Escuchad con atención. Esta vez no se trata de una exclusiva. Es algo tan grande que no sabría ni cómo clasificarlo siquiera. Todo comenzó cuando caí en la nave nodriza que sobrevolaba la isla Yoshi. Resulta que te vicié sobre la cabeza del pobre Albert. Y como ya sabemos, cuando tienes un ataque de amnesia, si te dan un golpe fuerte en la cabeza, se te pasa. Así que ya sabéis, cuando se os olvide algo, pegaos en la cabeza. Haced posible con un martillo lo más grande que podáis. Si no recuperáis la memoria, por lo menos lo vais a pasar un rato. Que eso seguro que no se os va a olvidar. Bastante probable. ¡Sí! ¡Pumba! Y me cayó justo encima. Entonces ocurrió. Lo recordé todo. Absolutamente todo. Tenía algo guardado de secreto. Es un fragmento de la estrella de Cobalto. ¡Qué oportuno, verdad! Es como los fragmentos de la estrella de Cobalto que estáis buscando. Si halláis todos los fragmentos de la estrella de Cobalto, salvaréis el reino champiñón. Eso es decir, ¿no? Pero no. Habéis recuperado los recuerdos ya. Explícame las cosas. Pero aunque consigáis todos los fragmentos de la estrella de Cobalto, derrotaros a Ruf. Será imposible. Vuestro plan es unir todos los fragmentos, ¿no? No, no lo hagáis. ¡No! ¡Un momento! Oye, mira. La estrella de Cobalto intenta comunicarnos algo. Por supuesto, estoy programado para interpretar lo que dice. Por supuesto, estoy programado para inventar mi habilidad sobre la marcha cuando la historia lo requiera. Adelante, algo de adelante. Os espero una gran fuerza. Rápido, rápido. El melesnerismo va a llegar y esas cosas. La estrella se ha vuelto a escapar, estúpido maletín. No. Yo creo que vamos a la decisión correcta. No trates de escurrir el bulto. La has vuelto a fastidiar. Deja de hacer que la estrella se salga cuando la apetezca. Cierra el boquino. ¡Que siga la aventura! ¡Que sigamos escurriendo el bulto! ¡Perfecto! Ninguna responsabilidad en asunto para el maletín. Guay, pues vamos. Siguiente zona. Creo que hay algún enemigo por aquí. Estúpidos plan... Ah, mierda. Pensaba que estaba más hacia delante. ¿Qué? Tenemos flores copia... Ah, tal vez. También se me dan bastante mal. ¿Por qué no? Si podemos matar a uno de ellos, estaría bien. Lo he vuelto a hacer. Bebe Mario, bebe Luigi, me confunden. Pues esto ha sido totalmente inútil. Mario, Mario, Luigi, Luigi, Mario, Mario, Luigi, Luigi. Fácil. Au. Joder, que bien me sé el ritmo. Todas las veces me dan la primera y la segunda la esquivo. Mario, venga, no ha pasado nada. Sois un dolor de cabeza. Una aspirina y a la cama. Va a hacerme el mismo ataque, ¿eh? ¿Por qué? Es realmente necesario. Qué difícil ver cuando van a empezar. Prefiero saltar al azar y... Ah, me han hecho tropezarme. Perfecto. Por no cambiar el estilo. Vale, chicos. Ahora utilicemos los objetos como si de verdad pareciera que queremos atacarles. ¿Sabes lo que te digo? A tomar por culo. Me han cabreado ya. Todo el mundo tiene un límite ya. Solo puedes pisotearme hasta 100 puntos. Hasta que me acabo enfadando. Y tengo que tirarte una bola genki y con todo el poder de la tierra y la amistad y todas esas historias tan bonitas. Luigi he vuelto a ponerse en medio de mi camino. Pero 175 a cada uno no se han muerto. Bien. Au. Ah, iba para Luigi. Me pensaba que iban a por Mario. Luigi ha muerto, no lo puedo creer. Guay. Pues... ¿Sabes lo que te digo, Mario? A este tío le queda un ataque. No revivamos a Luigi, ¿pa' qué? Ah, le revivimos luego. Le curamos vida luego y ya está. Al fin y al cabo... Ah, no. Ahora Mario tiene más experiencia que Luigi. Mario ha recuperado la experiencia que le sacaba Luigi. Luigi, por lo general, siempre tenía más experiencia que Mario. No podíamos permitirlo. Ahora... Ya está bien. No pasa nada Luigi, mira. Lo siento mucho. No disfruto con tu desgracia. Es mentira. No tienes pruebas. No tienes pruebas.